Hola, ¿cómo están? Yo soy su amigo Martín Murillo y quiero aprovechar estos segunditos, seré muy breve, y quiero hacer una invitación a esas personas que se dedican a la construcción, a la jardinería, a la restauración de casas, pintura, plomería, etc. o tienen una empresa que se dedica a dar ese tipo de servicios, pues yo con mucho gusto me ofrezco a compartir su información y sus contactos con mi comunidad de seguidores en mi página de Facebook, en mi página de Instagram, aquí abajo les dejaré los links para que ustedes me agreguen y me envíen su información, sus fotos, y también hacerlo desde mi página de internet, que ya saben es www.imaginatuespacio.com Creo que en estos momentos es cuando más tenemos que estar unidos y ayudarnos unos a otros.